Vamos a continuar con este foro. Quiero presentar a Amanda de la Garza Mata, quien es nuestra siguiente expositor. Amanda de la Garza Mata, desde 2012, se desempeña como curadora adjunta en el Museo Universitario Arte Contemporáneo MOAC, es licenciada en Sociología por la UNAM, cuenta con una especialidad en Antropología de la Cultura por la UAM Ixtapalapa y es pasante de la Maestría en Historia del Arte y Estudios Curatoriales por la UNAM. Entre sus proyectos curatoriales más destacados, se encuentran la 17ª Bienal de Fotografía del Centro de la Imagen a los Artistas del Mundo, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, México-Chile 1971-1977, Circulacionismo, El Ciclo Interperie Sur, Jonas Mecas, Isaac Torres, Memoria y Rastreo, Siete Proyectos sobre la Ciudad de México, Mucaroma 2013. Ha publicado entrevistas, reseñas, artículos de divulgación académicos y en revistas nacionales y extranjeras, así como ensayos en catálogos sobre literatura, poesía, danza contemporánea, fotografía, arquitectura, urbanismo y arte contemporáneo. Démosle la bienvenida a Amanda de la Garza Mata. A quien cedo la palabra. Gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Almusa, por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este tercer foro de museos, compartiendo con muchos otros colegas nuestras experiencias, esperando que podamos arribar a un diálogo productivo en torno a, al quehacer cultural, al quehacer de los museos en México. Perdón. Vamos a pasar. Titulé mi ponencia, La curaduría como arena pública, porque creo que es muy importante reflexionar sobre qué significa hoy en día la curaduría, cuáles son las posibilidades de la curaduría. En ese sentido, ustedes saben, la curaduría ahora es un término que se emplea para todo tipo de cosas, curaduría de vinos, curaduría de comida, curaduría de música. El término programador de festivales de artes vivas, de festivales de cine ha quedado por completo en desuso. Entonces, me interesa mucho pensar qué significaría o qué significa la especificidad de la curaduría en el ámbito de las artes visuales. Yo no estoy en contra, hay mucha gente que le molesta que la gente se llame curador de vinos o en lugar de sommelier. A mí no me molesta, creo que designa un momento muy específico que estamos viviendo, que es la construcción de un gusto especializado, la apertura de nuevos mercados de consumo, por un lado, y por otro lado, digamos, un poco lo que hablaba el colega sobre el marketing digital y las tribus, y cómo se van desarrollando estos gustos segmentados también. En el caso de la curaduría, hay muchas ideas muy vagas, todo el tiempo nos encontramos con una mezcla entre admiración y rechazo hacia la labor de los curadores. Esto podemos entenderlo desde sintiéndonos mal porque la gente no nos comprende, o podemos entenderlo desde otro punto de vista, que es pensarlo como un fenómeno social. En ese sentido, me gustaría plantear algunos ejes de lo que yo considero que es la curaduría y las exposiciones, y el papel de las exposiciones. Quiero destacar que evidentemente mi trabajo es mucho más desde el ámbito del arte contemporáneo, y bueno, hay otro tipo de curadurías también en el ámbito artístico, pero que tienen otro tipo de especificidades. Para mí, inicialmente, la curaduría es, o las exposiciones, un discurso en el espacio. Es el despliegue de una argumentación en torno a un tema, la lectura de una obra, sirven también para generar un conocimiento sobre una temática, sobre la producción artística de algún autor en particular, también producen historiografía, generan y también establecen lecturas canónicas, organizan cuerpos de trabajo de un artista, argumentan una idea en torno a un periodo, un artista a una temática, discuten posturas, se desarrollan en el espacio social. Para mí siempre es muy importante pensar los museos como espacios que no están separados del mundo social, es decir, muchas veces se identifica el arte como aquello que escapa, que es como un resabio frente a la cotidianidad, en donde podemos ir a un museo a descansar, a olvidarnos de nuestras penas cotidianas. Yo creo que hay obras o hay exposiciones que probablemente cumplen esa función, pero hay muchas otras que no, sino concepciones en donde el museo es un espacio de discusión de los temas que interesan a la sociedad, a eso me refiero con que es un espacio social y por tanto es un lugar también de encuentro de personas muy diferentes y no nada más me refiero a públicos distintos, sino gente que proviene de estratos sociales muy distintos, de formaciones, de orígenes y se encuentran en el museo y la experiencia que tiene cada uno de estos grupos frente a lo que ven, frente a las exposiciones es totalmente distinta. También las exposiciones participan de los debates y las polémicas del mundo social, que eso es muy importante y hablaré un poco más sobre eso en un momento posterior de la presentación. Bueno, les quería presentar algunos ejemplos de este listado que he hecho que es bastante abstracto, una exposición que probablemente algunos de ustedes conocieron o vieron aquí en Guadalajara, en el Instituto Cabañas, que también estuvo en la Capilla de Arte en Puebla después de estar en el MOAC. Y esta exposición, a esto me refiero con que genera una lectura sobre un cuerpo de obra o sobre un artista. Vicente Rojo es uno de los artistas mexicanos más conocidos, un artista moderno con una trayectoria amplísima, pero en esta exposición lo que nos interesaba hacer a mí, a Cuauhtémoc, es contar una historia diferente sobre Vicente Rojo, es decir, qué pasa si ponemos en diálogo la producción editorial y como diseñador gráfico de Vicente Rojo con su obra artística, en qué momento se encuentran estas dos producciones a lo largo de su trayectoria. Durante muchos años se revisó la obra de Vicente Rojo de manera separada, o como diseñador o como artista. Entonces, la intención que teníamos, Cuauhtémoc y yo, era propiciar otro tipo de lectura sobre su obra. Y cuando me refiero a que es un discurso en el espacio, quiero decir que empezamos con esta pieza, que es una pieza que se llama Artefacto, que son unos tablones de madera que representan libros, los aparadores de un libro, y que refieren a una serie muy importante que tiene Vicente Rojo que se llama Señales. Este es el momento de mayor experimentación de Vicente Rojo en los años 60, es decir, fines de los años 60, el 69. Quisimos iniciar esta exposición con esta pieza porque nos interesaba plantear este momento de vanguardia y de entrecruzamiento entre estas dos labores artísticas de Vicente Rojo. Nada más quería un poco ejemplificar a qué me refería con que es un discurso en el espacio, es decir, mediante la colocación de esta pieza al inicio de la exposición, de alguna manera estábamos intentando empujar este argumento que sostenía el conjunto y el recorrido de la exposición. Aquí había una sección enteramente dedicada a la producción como editor y como diseñador gráfico. Y bueno, algunas imágenes, no me voy a detener en ellas porque hay otros ejemplos que me gustaría plantearles. La exposición terminaba con esta nueva serie que realizó Vicente Rojo entre el 2012, 2013 y 2014, que es una serie muy grande de cuadros en relación a la noción de alfabeto y que de alguna manera nos interesaba plantear la vigencia de Vicente Rojo como uno de los más importantes artistas en México. Quisiera plantearles otro caso que creo es muy relevante, que es este tipo de exposiciones que establecen lecturas transversales y que marcan hitos en términos de lo que se va a pensar después sobre la historia del arte, en este caso sobre la historia del arte en México, que es una exposición que se llamó Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México, 1957-1967. Es un proyecto que requirió cinco años de investigación, grupos de trabajo de muy diversa índole para arribar a esta exposición antológica que marcó un punto de partida para revisar un periodo, es decir, para delimitar el momento de mayor vanguardia en México. Y este tipo de exposiciones es importante también destacar que en todo momento las curadurías y más las curadurías de investigación son siempre y todas las exposiciones que hacemos en museos pequeños, grandes, como sea, son producto de un trabajo en equipo. Los curadores nunca pueden actuar de manera aislada sin un equipo de especialistas, de expertos, de colaboradores, incluso, como decían, de los amigos cercanos y familiares que nos permiten hacer lo que hacemos. Y bueno, la reproducción de Pocos cocodrilos locos de Matías Geritz son algunos ejemplos. Otro ejemplo que me gustaría presentarles en este sentido de cómo la curaduría puede dar a conocer a través de procesos de investigación aspectos poco conocidos de las relaciones entre países. En este caso, Luis Vargas y yo iniciamos una investigación sobre un museo que inició en 1971 con el gobierno de Salvador Allende. Es un museo que tenía una colección que era donada, es decir, los artistas del mundo, por eso se llaman los artistas del mundo, porque Salvador Allende les escribió una carta a los artistas del mundo pidiéndoles donar obra para conformar una colección para el pueblo de Chile. Y en ese sentido, este museo, cuando el golpe de estado es dispersada la colección y por otro lado es guardada y los artistas siguen donando obra en diferentes sedes en el exilio, es decir, es un museo que se convierte en un museo sin sede y que continúa en el exilio hasta el fin de la dictadura. A nosotros nos interesaba explorar algo que era absolutamente desconocido, que era la relación entre México y Chile en relación a los artistas mexicanos que habían donado obra. En este sentido, lo que hicimos fue un trabajo de conectar unas redes que estaban perdidas y en el momento de hacer esa investigación te das cuenta cómo las exposiciones de alguna manera pueden hablar no nada más de la historia del arte de manera específica de las obras que fueron donadas, sino de todo un contexto. Y en ese sentido me gustaría nada más mostrarles esto que hicimos en colaboración con un artista esta pieza. está el sonido. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! ¡Viva Latinoamérica unida! Esta es una serie de videos que encontramos en el archivo de Relaciones Exteriores que es el momento y en la Filmoteca de la UNAM el momento del primer avión que sale con exiliados chilenos hacia México en el momento del golpe de Estado. Entonces, lo que quisiera un poco rescatar digamos mostrándoles este material es la forma en que a través de estas investigaciones de estas curadurías que implican el trabajo con la memoria con la memoria colectiva con la memoria viva de alguna manera no nada más hablan de la historia del arte sino de una historia social compartida y de una historia que nos ha marcado profundamente y en ese sentido también fue muy valioso el proceso curatorial en el sentido de poder hablar con muchos de los actores que participaron de esta época y hacer una reconstrucción que no nada más implicaba la investigación desde los archivos sino a partir de la memoria viva. Bueno, hay algunas imágenes. Esta exposición también se presentó en Chile. en Chile también eso es algo que es muy importante que en los diferentes contextos, o sea, nosotros vivimos en un momento de internacionalización del arte, de una esfera absolutamente global, pero también es muy importante pensar en la curaduría desde el ámbito local. En ese sentido, cuando presentamos esta exposición en Chile, lo que fue muy sorprendente no nada más fue rescatar digamos las relaciones de amistad, de cobijo, de enorme gratitud del pueblo chileno con México, sino también que a través de esta exposición rescatamos documentos que hablaban del periodo de la guerra sucia y que para los chilenos fue un descubrimiento muy impactante saber que mientras México acogía a los exilios, por otro lado combatía a los estudiantes y a las guerrillas en México. Entonces, eso causó a través de esta exposición un gran impacto. Por ejemplo, estas son las diversas entrevistas que hicimos, hicimos mesas cerradas de trabajo con diferentes personajes que participaron artistas de la época. Estos son algunos de los documentos que recabamos en este proceso y, por ejemplo, este es uno de los documentos que encontramos de una manera no se ve muy bien, perdón, de una manera digamos intrincada que es el mapa de la Dirección Federal de Seguridad en donde mapeaban y seguían a la Liga Comunista 23 de septiembre e iban descartando a todas las personas involucradas en la guerrilla que habían sido eliminadas en las operaciones de contrainsurgencia. Y ustedes dirán, bueno, pero esto ¿qué tiene que ver con el arte? Pero en el arte de esa época estaba íntimamente ligado a los procesos sociales y políticos de la época y las expresiones artísticas no se pueden entender, no están subsumidas al contexto, pero no se pueden entender sin un contexto, sin algo que… sin estas herramientas de entendimiento de por qué, qué querían los artistas, qué buscaban, con qué objetivo estaban donando la obra, porque donaban obra tanto artistas eminentemente políticos como artistas de tipo abstracto, en donde para ellos la abstracción era un ejercicio de tipo político. Bueno, este es otro proyecto que está muy relacionado con lo que escuchamos ya en la mañana sobre Pacific Standard Time, que se va a presentar en la Biblioteca Central de Los Ángeles, es un colectivo de artistas de origen zapoteco, oaxaqueños y que a quienes les comisionaron un proyecto para este lugar, que es la rotonda central de la Biblioteca Pública de Los Ángeles y les comisionaron una serie de murales con la pregunta de qué significa ser indígena hoy en esta relación entre Oaxaca y México, perdón, Oaxaca y California, porque como saben o no sé si han escuchado que incluso en Los Ángeles se dice Oaxaca-California, por la presencia tan importante de inmigrantes de Oaxaca que hay. Entonces, lo que ellos están haciendo son una serie de murales, ellos vienen desde el ámbito del graffiti y están intentando precisamente representar esta noción de migración, de la enorme influencia que ha tenido para los jóvenes en las comunidades en Oaxaca y para los inmigrantes de varias generaciones o de reciente ingreso a los Estados Unidos, estos símbolos cruzados entre el inglés, el zapoteco, el español, la vestimenta, esta recuperación es mucho más de tipo chicano y en cierta medida este tipo de murales en realidad están intentando contar una historia, aquí no se ve muy bien, pero en esos murales históricos que fueron realizados al inicio de los años 20 por Dean Cornwell, son murales que representan la colonización de California en donde evidentemente la representación de los indígenas es la representación de los primitivos, incivilizados, agradecidos porque vinieran los españoles primero y posteriormente los ingleses a colonizar California porque les trajeron la civilización, digamos. Entonces, en un intento por generar una contranarrativa de esto, ¿de qué otra manera podemos pensarnos hoy los indígenas? Que no somos indígenas que nos quedamos en nuestras comunidades, sino indígenas que vivimos un mundo bicultural. Algo que me parecía muy importante es pensar cuál es la relación entre las instituciones y la práctica curatorial, es decir, si bien la práctica curatorial opera en el ámbito de las instituciones, muchas veces hay a veces fricciones entre los museos y las propuestas de los curadores, es decir, el museo como espacio social yo lo veo como un lugar, como ya les decía, de encuentro, pero también un lugar de conflicto y no en el sentido negativo de disputa, sino en donde se encuentran ideas muy distintas que pueden ser muy productivas para pensarnos, para pensar la época en la que vivimos. En ese sentido, tuve la oportunidad de ir a la conferencia del CIMAM en Tokio en 2015 con la pregunta que guiaba la conferencia es qué tan globales pueden ser los museos. Entonces, muchos de los ponentes, de las personas que atendían a la conferencia o que fueron a la conferencia hablaban del museo como el nuevo espacio de libertad de expresión, como el espacio de vanguardia de, digamos, político, del arte y yo creo que en cierta medida eso puede pasar bajo coyunturas muy específicas, pero en realidad los museos son espacios de encuentro de estas diferentes opiniones desde mi punto de vista, pero no los lugares de punta de lanza de las vanguardias sociales, por decirlo de alguna manera. Porque ahí claramente veías que también los museos y las instituciones tienen muchas limitaciones de lo que pueden hacer, no nada más presupuestales, sino de sus formas de operación, de lo que significa la institucionalidad y yo creo que a pesar de este mundo global vivimos en el ámbito de los museos grandes asimetrías en términos de los recursos que tenemos, de los públicos que atendemos y que no es lo mismo un entorno norteamericano a un entorno mexicano, a un entorno sudamericano, por ejemplo, Brasil que es como un continente en sí mismo en donde el mercado, los museos operan de una manera muy distinta y en este balance entre también la curaduría, entre cómo atendemos estas demandas de un circuito local al mismo tiempo que no nos quedamos fuera de un ámbito internacional o de una discusión que trasciende las barreras de lo nacional. Y en ese sentido también pensar cuál es el papel del arte, de la curaduría frente a las coyunturas y a los debates en el ámbito público. Creo que uno de los aspectos más interesantes que ha sucedido con la llegada de Trump al poder es que muchos de los museos se han convertido efectivamente en lugares de resguardo, en lugares de protesta pública en contra de las iniciativas, incluso los museos más conservadores en los Estados Unidos y eso creo que es muy importante de pensar pero que sucede bajo condiciones y coyunturas políticas muy específicas cuando la sociedad se ve polarizada entre dos digamos dos tipos de pensamiento. Entonces yo también hay muchas preguntas en términos de si la práctica curatorial puede ser un ejercicio crítico al interior de los museos y en ese sentido yo cada vez estoy más interesada en la relación yo creo que no solamente las exposiciones pueden producir este contenido crítico sino yo creo que la relación entre los equipos curatoriales y las áreas educativas es fundamental para producir otras posibilidades. ¿Por qué digo esto? Porque los curadores en general no estamos en las salas de exposición relacionándonos con los públicos yo creo que incluso los curadores tenemos muy poco contacto con los públicos siento que desafortunadamente a veces trabajamos con una idea muy abstracta sobre los públicos y es como si los curadores o las exposiciones no es que son hechas para un público especializado sino más bien yo diría que están hechas para el ámbito de lo público y no para los públicos muchas veces no es que no nos interese sino simplemente el tipo de argumentaciones de discusiones muchas veces tienen que ver con un contexto de las exposiciones o de los museos o de este circuito global y que muchas veces hay este momento como esta brecha de comunicación con públicos más generales y es en ese sentido que yo creo que una de las tareas fundamentales para los museos y también para los curadores los equipos curatoriales es este trabajo con las áreas educativas en los museos en donde las áreas educativas por un lado asuman con mayor empoderamiento lo que está sucediendo en las salas de exposición para generar experiencias significativas en los museos y en este sentido hace poquito y retomando un poco lo que decía Carlos sobre la lectura sobre el nivel de lectura recuerdo haber leído una nota de periódico sobre un libro reciente que publicó Néstor García Canclini sobre el nivel de lectura de los mexicanos y si bien hay un impacto positivo en el aumento de libros que leen los mexicanos por año él hablaba de que lo que es más importante tal vez es el desarrollo de las competencias lectoras es decir qué están leyendo y cómo estamos leyendo y no nada más qué estamos leyendo sino cómo nos estamos aproximando a la lectura de esos libros sean cinco seis siete etcétera y en ese sentido haciendo esta analogía con los museos yo estoy totalmente a favor del arte y de la experiencia del museo como una experiencia sensible sensorial pero creo también que hay una parte educativa importante en los públicos en donde las experiencias intelectuales también son experiencias estéticas y no nada más las experiencias sensibles es decir la percepción del color de la materia etcétera porque también es decir siempre hay esta polémica de qué tipo de exposiciones debemos hacer si exposiciones que retan al espectador o exposiciones que agradan al espectador y ese es un tema que creo que en una programación de museo siempre es complejo ese equilibrio y creo que los museos universitarios nos enfrentamos todo el tiempo a esos retos exposiciones que atienden a públicos mucho más especializados y a públicos más generales y porque también todos los museos como saben tenemos demandas de números y no siempre las exposiciones más especializadas son las que más públicos atraen y entonces en ese sentido de qué manera podemos educar no porque el público sea tonto no se trata de pensar así sino de qué manera podemos generar el espacio para que poco a poco lentamente la experiencia de los museos no solamente esté pensada como recreación sino como un lugar a donde vas para pensar para conocer para despertar la curiosidad sobre algo bueno este es otro punto los artistas los museos y los curadores quienes construyen la institución artística las instituciones cuando uno piensa en la noción de institución piensa en el museo pero en realidad la institución artística la construyen los curadores los artistas y los museos estar adentro o fuera del sistema es decir solamente se puede ser crítico por ejemplo estos artistas que son muy críticos a la institución del museo o los curadores qué significa tener obras que critican a la institución en el ámbito institucional yo creo que es muy interesante digamos hay muchas perspectivas también de cómo el arte mismo puede ser transformado y en ese sentido se conecta también con esta idea de la arena pública es decir cómo entra el ámbito de lo social de una manera distinta una manera distinta de pensar el arte entonces hay diferentes opciones que se han abordado desde el ámbito artístico por un lado la crítica institucional la estética relacional y las prácticas sociales en el arte en ese sentido les presento algunos ejemplos muy breves para que no sea todo tan abstracto Andrea Fraser que es esta artista norteamericana que se pone en la posición del curador por ejemplo aquí está en uno de los museos Guggenheim que está de Bilbao en donde está digamos siguiendo la guía la audioguía que describe sensualmente las formas oblicuas de la arquitectura de Frank Gehry entonces de alguna manera al hacer estas acciones dentro del museo está haciendo una crítica al museo pero solamente haciéndolo desde dentro es que puede ser efectiva la crítica hacia las complejidades del arte contemporáneo en el mundo actual y bueno estas son imágenes de un performance que hizo en la exposición que tuvo en el MOAC y por ejemplo este sería un caso de lo que se conoce como estética relacional que es producir encuentros sociales que ya nos presentaba Mabel un caso de una comida que hubo aquí en donde la comida este lugar para compartir este lugar de lo común se vuelve la obra artística entonces es un caso muy emblemático Ricrit Tirabanija que normalmente organiza estas comidas al interior de los museos luego otro ejemplo de una exposición que hicimos en el MOAC que se propone una relación con las comunidades marginadas que viven en las periferias de la ciudad y el museo o la sala de exposiciones se transforma en un lugar en donde se realizan asambleas de vecinos en donde se realizan asambleas de organizaciones sociales como una manera de que el museo se vuelva un lugar vivo y no un lugar en donde las obras de arte yacen como objetos inertes entonces finalmente quisiera concluir con una reflexión sobre el rechazo a la curaduría y al arte contemporáneo hace varios años leí un libro que es también un artículo de una socióloga del arte francesa que se llama el arte contemporáneo sujeto al rechazo y lo que revisa es precisamente todos estos casos en que el arte contemporáneo piezas de arte contemporáneo se vuelven controvertidas generan una intensa polémica que de alguna manera nos hablan nos hablan de las representaciones que existen es decir las ideas que tiene mucha gente sobre la curaduría y el arte contemporáneo que de alguna manera ponen en jaque la relación entre las instituciones la curaduría el arte contemporáneo y lo público siempre existe este fantasma del mercado que está dictando las agendas de las exposiciones y de los museos que es bastante alejado de cómo funciona pero que es uno de los mitos o leyendas urbanas más constantes en la crítica al arte contemporáneo es el mito porque si fuera así sería totalmente diferente y luego es un ejemplo que pone Natalia Nick es el pdf que se puede descargar en varios sitios de internet que es el caso de las columnas de Daniel Buren un artista francés muy conocido en 1986 que fueron colocadas en el Palais Royal en París y que representaron un escándalo terrible porque se estaba interviniendo un sitio de orden histórico y otro caso en Estados Unidos del que ella habla que es Richard Serra Titled Arc ¿saben? Richard Serra tiene todas estas esculturas monumentales que se pusieron en una plaza pública en Nueva York y resulta que esta pieza es una pieza de arte público comisionada pero ahí esa plaza en esa plaza convergen muchas oficinas entonces la gente se sentaba ahí en unas bancas a comer usaba digamos de alguna forma el espacio público y entonces se levanta una polémica terrible porque este arte público pagado por el propio Estado es decir hay una demanda del Estado contra el Estado y hay una demanda legal porque quiten esta escultura porque está rompiendo por completo con el arte público perdón con el espacio público en donde el arte público se confronta con el espacio público y en ese sentido para no decir que para no decir que las polémicas son de otros yo recientemente curé junto con Irving Domínguez en el centro de la imagen la 17 Bienal de Fotografía es una de las bienales más polémicas que ha habido en la historia de las bienales y levantó una serie de aspavientos muy airados sobre la muerte sobre los curadores que provocaron la muerte de la fotografía en México esto en la medida de que había instalaciones había memes había gifs había otro tipo de de obras artísticas que habla más que ser fotografía en el sentido moderno de la fotografía hablaban de cómo producimos circulamos entendemos las imágenes en la contemporaneidad aquí algunos ejemplos de obras esta es una obra de Isolina Peralta una señora de 99 años que buscó en su archivo todas las fotografías analógicas que tenían de efectos visuales e hizo unas composiciones a partir de este trabajo de archivo esta es una obra de Lourdes Grobet que son unos Van Dyck de microchips de cámaras de las memorias digamos donde se alberga la información digital de las cámaras fotográficas bueno esta es Sofía Ayarzagoitia luego esta es una torre de basura como le llamaron muchos de un artista joven que se llama Bruno Ruiz que es una torre hecha con desperdicios de periódicos que tiene un mirador con un video que está hablando precisamente de todas estas imágenes de baja definición que circulan en internet y esta es una obra muy interesante de un artista que se llama J. Izquierdo que lo que hace es que recoge los memes de un cantante de pop de origen senegalés un cantante ilegal en España que se hace una carrera como cantante de pop a través de videos de YouTube caseros y de memes que hace de sí mismo para promocionarse como cantante de pop y en ese sentido está lo que pasó aquí después de un ataque enorme de tipo mediático en contra de digamos de la selección de los premios se abrió un momento de debate que fue muy importante también para pensar en qué medida podemos encontrarnos es decir las exposiciones despiertan muchas veces reacciones muy intensas entonces los curadores y los museos debemos preguntarnos cómo es posible contener esas reacciones porque no nada más importa lo que está pasando en la sala sino lo que queda después o los debates que están surgiendo porque van a determinar el curso también de lo que podemos y lo que no podemos hacer en los museos y en ese sentido van a determinar las posibilidades y yo creo que de libertad que tenemos los museos de plantear ciertas temáticas que creemos importantes para los públicos y para el mundo social en el que se desarrollan los museos y pues creo que eso sería todo muchas gracias recibimos un montón entonces si quieres tú más o menos dar lectura a algunas y ir respondiendo estamos bien de tiempo planteas que retar y con placer al espectador son cosas que están peleadas acaso el arte es objeto artístico no puede generar ambas cosas yo creo no lo veo como que están peleadas lo que pasa es que creo que muchas veces se ha hecho un gran énfasis en que el arte solamente puede ser experiencia sensible y experiencia estética es decir con la finalidad de atraer a públicos que no están tan familiarizados con los museos o el ámbito artístico en ese sentido no creo que están digamos peleadas hay un no sé si alguien me ayuda a acordarme cómo se llamaba este director histórico de la Tate que acaba del Tate Britain que renunció hace poco no me acuerdas con ese ¿cómo? sí se rota tiene un libro precisamente que habla sobre esto sobre si los museos deben producir digamos si ambas cosas están peleadas para él evidentemente no están peleadas ambas cosas sin embargo creo que debemos encontrar en conjunto los curadores porque también es responsabilidad de los curadores las áreas educativas digamos desde el ámbito de la programación nuevas formas de avanzar en términos del papel de educación o el papel educativo que tienen los museos en ese sentido de generar experiencias artísticas o experiencias de los espectadores mucho más profundas digamos ¿qué es más difícil de curar para usted una exposición de arte contemporáneo o una exposición plástica? pues me ha tocado curar como curadora institucional yo no me especializo en un ámbito entonces he curado arte contemporáneo comisiones arte público exposiciones de archivo arte moderno como Vicente Rojo y arte contemporáneo y en un primer momento como yo empecé desde el ámbito del arte contemporáneo digamos ese mi punto de interés la exposición de Vicente Rojo me planteó retos en ese sentido desde dónde podías articular un discurso que no fuera una mirada de arte contemporáneo porque pues sería totalmente inapropiado para una producción como la la de Vicente Rojo y en ese sentido yo diría que mi formación en las ciencias sociales de alguna manera ha influido mucho en la forma en que me aproximo a hacer exposiciones como en lo de Vicente Rojo a Cuauhtémoc y a mí nos importaba mucho el papel de de este como de este pivote este pivote cultural que fue Vicente Rojo es decir no nada más fue un artista sino fue un detonador de muchos otros artistas y de un entorno cultural importantísimo en la década digamos en el siglo XX en la segunda mitad del siglo XX perdón no estoy leyendo los nombres lo siento la pregunta anterior era Gabriel Laris Valenzuela del Mura Elías Castañeda de resolución arte y alternativas cuando va cuando un artista emergente emergente trabaja en un proyecto personal convence que involucre a algún curador desde que inició o hasta el final del proyecto pues yo creo que pueden ocurrir los dos casos depende mucho el tipo de proyecto a mí en el MOAC tenemos un programa de artistas emergentes y nos toca trabajar con ellos desde el punto cero hasta la resolución del proyecto pero a veces artistas jóvenes llegan con algún proyecto ya comenzado y digamos el punto de trabajo curatorial es distinto Sayuri Sánchez Rodríguez Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara ¿Cómo mantener la cercanía a una relación estrecha entre las áreas de educación curaduría y museografía? Como les decía yo creo fervientemente que las exposiciones no son producto de los curadores sino de un trabajo en equipo en especial yo siempre he disfrutado muchísimo el trabajo con los museógrafos tanto en el MOAC como en cualquier museo que me ha trocado trabajar con las itinerancias del museo porque creo que estas otras áreas nos ayudan a pensar lo que hacemos de una manera completamente distinta y en ese sentido por eso hablaba de que las áreas educativas necesitan empoderarse también frente a los curadores no digo hacer una revuelta pero como pensarse como no subsidiarios del discurso curatorial sino como aquellos que pueden aportar una perspectiva totalmente distinta a la que nosotros tenemos como curadores entonces una cuestión de creo que no sé la respuesta pues pero de sensibilización y hay algunos ejemplos muy valiosos de otras instituciones internacionales como por ejemplo el Centro de Arte 2 de Mayo ahora el MACBA y otros museos en donde el ámbito o la ahora les llaman curadores también educativos tienen una importancia primordial incluso en la programación de las exposiciones por ejemplo sé que en el Centro 2 de Mayo hace unos años el Departamento Educativo curó una exposición de la colección del Centro de Arte 2 de Mayo desde una perspectiva totalmente distinta Israel ¿qué opinas de la permeabilidad de los museos al espacio público y qué retos representa para los curadores? Pues yo creo que depende del tipo de proyecto se puede trabajar desde proyectos de tipo más social esto que les comentaba de las prácticas sociales en el espacio público es decir ya ahorita pensar que el arte público son solamente esculturas y a veces la mayor parte de las veces las esculturas comisionadas por los gobiernos están muy erradas es decir muy anquilosadas en una noción de arte público que pues ya no no es acorde con la producción contemporánea y ojalá y si la gente dijera y mis impuestos cómo van en esa cosa tan aberrante porque ese es el otro de los mitos urbanos que seguramente a ustedes les ha tocado en redes sociales y en todo de cómo es posible que esta cochinada la paguen con mis impuestos porque no les gusta una exposición es decir es pensar que el ámbito de lo público es como la satisfacción de esa diversidad de opiniones que es imposible de satisfacer porque y más ahora con las redes sociales las redes sociales han generado una noción de opinión que ha transformado por completo la idea de cómo se reciben las exposiciones el quehacer de los museos incluso de la idea de crítica de arte entonces en este sentido representa un gran reto entender el lugar en donde se está enclavando el proyecto sea una escultura sea un performance sea un proyecto de social practice o práctica social en términos del contexto en donde está sucediendo de ser sensibles de no porque a veces sucede que los proyectos son como platillos voladores que llegan a un lugar y totalmente fuera de contexto del lugar en donde están siendo enclavados de Kaplan independiente ¿qué criticará usted de las prácticas curatoriales del arte contemporáneo actual en México? ¿algo? ¿no cree que la clase curatorial puede constituir una clase hegemónica en sí? bueno yo creo que hay muchos tipos de prácticas curatoriales es decir no hay como podría decir que hay como estilos curatoriales muy diferentes ya en la mañana decías que para ti lo más importante eran los artistas es decir y yo también creo eso o sea los curadores no seríamos nada sin las obras de arte y sin los artistas que las hacen es decir bueno tal vez seríamos curadores de comida o algo distinto pero no de obras artísticas en ese sentido creo que ese es un vicio a veces se ha ensalzado la figura del curador a mí me da mucha vergüenza cuando en una invitación ponen artista tal y así en grande curaduría Amanda de la Garza yo siempre les digo por favor quítenlo se me hace absolutamente ridículo innecesario mi crédito está ahí como debe de estar ¿no? entonces creo que ese es uno de los excesos ¿no? claro hay una parte autoral en el sentido de una visión pero eso no significa que digamos esta idea del curador como estrella y en ese sentido bueno eso es lo que les decía de la vanguardia la ruptura qué tanto los museos pueden ser eso evidentemente por ejemplo a nosotros nos criticaban que nosotros tenemos el archivo de un grupo de arte conceptual con mucha vinculación política de los años 70 que se llamó Proceso Pentágono hubo una exposición sobre ellos entonces salieron muchas críticas de grupos independientes o de artistas en donde decían que nosotros estábamos haciendo la lectura institucionalizada de Proceso Pentágono pero a mí me parecería errado si no la estuviéramos haciendo es decir eso es lo que nos corresponde a nosotros como institución académica y artística producir una historiografía porque otras entidades públicas no lo están haciendo y las entidades privadas que han contribuido quiero decir enormemente al ámbito del arte contemporáneo en México los museos privados la verdad suplieron muchas veces sobre todo en los años 90 y los 2000 una ausencia de coleccionismo por ejemplo público de arte contemporáneo entonces no es como en esta división de museos públicos museos privados malos creo que para nada en México podemos pensar en ese tipo de configuración y entonces pues sí la curaduría es una lectura y hay quienes tienen cuyas lecturas tienen más incidencia eso es verdad pero eso no nada más pasa en el ámbito del arte pasa en el ámbito en general es decir hay lecturas canónicas que tiempo después son rebatidas y ese es un modo de operación social no es la responsabilidad de un gremio Rosa perdón González los ojos de México los museos pueden ser un puente para la comercialización de la obra y el curador es el que le da la identidad no yo creo que los museos nunca deben ser un puente para la comercialización de la obra ese no yo no creo que es el cometido de los museos es verdad que a veces por ejemplo se hizo esta exposición de Matías Geritz impresionante una recuperación histórica una retrospectiva donde se consiguieron piezas asombrosas de todas partes del mundo sobre este gran artista y que después eso elevó los precios del mercado pero no es porque la exposición se hizo en función de elevar los precios del mercado es una consecuencia de un ejercicio digamos de recuperación de un artista que pone en valor la contribución de ese artista y que el mercado piensa que pues es el momento en donde esa obra se valoriza mucho más que antes o tiene digamos mayor valor económico pero no creo que los museos deban cumplir esa función y el esto de que el curador le da identidad a la obra no, no creo que el curador le da identidad a la obra creo que los curadores hacemos un trabajo de mediación sobre la obra pero no determinamos la identidad de las obras artísticas Martín Vallejo Sonemann rescatemos el antiguo palacio de Tapachula ¿qué dices a las intervenciones artísticas o culturales para contrarrestar el deterioro del tejido social drogadicción violencia y corrupción gubernamental? Pues yo creo que en ese sentido los museos pueden operar desde ámbitos muy distintos o sea por ejemplo pueden ofrecer talleres cursos con jóvenes a mí lo escuchaba alguien decir sobre el ámbito de la literatura que México ha derivado y en el mundo en general una política por ejemplo de promover la lectura en los niños hay muchísimas publicaciones infantiles clubes talleres de promoción de la lectura infantil pero que hay un segmento que está bastante abandonado en términos de la promoción de la lectura que es los adolescentes entre el nivel secundario y el nivel preparatoria y para mí de como me acuerdo cuando fui adolescente ese fue el momento fundacional de mi relación con el arte no porque antes no hubiera estado expuesta a mis papás les gustaba mucho ir a museos pero ese momento en donde desarrollas digamos tú una conciencia de ti estás en la búsqueda de tu identidad para mí es el punto neurálgico de conexión con determinadas prácticas artísticas si quieren hasta por razones existencialistas pero en ese sentido creo que precisamente los museos pueden contener pero tampoco los museos tienen la función de suplir las políticas sociales es decir las políticas que están enfocadas en eso y que le tocan al Estado y que también muchas organizaciones de la sociedad civil están haciendo pero hay casos también muy exitosos de incorporación de grupos vulnerables a talleres de ofrecer digamos alternativas sobre todo en contextos de violencia y de marginación en donde los jóvenes por ejemplo el caso de los faros en la Ciudad de México que son estos centros de artes y oficios que están en las zonas periféricas de la Ciudad de México se han convertido para muchos jóvenes en donde en un contexto de violencia no hay otra opción es decir no es porque no quieran hacer algo más por sus vidas sino que todo lo que les rodea es eso violencia drogadicción cárcel delincuencia a veces para algunos jóvenes o grupos de jóvenes los faros se han convertido en estos resguardos o en la posibilidad de tener una experiencia de vida distinta a la que su contexto los empuja Guillermo Gómez actualmente cuál es el papel del curador y qué responsabilidad tiene para la sociedad en su labor bueno yo no quiero sonar para nada este cursi pero yo como yo trabajo en un museo público y yo me consumo a mí misma como una servidora pública es decir trabajo en el ámbito con las restricciones y con las potencialidades de lo público y en ese sentido creo que pero me siento enormemente privilegiada de poder hacer esto porque además de tener esta responsabilidad disfruto enormemente el trabajo que hago y desde mi punto de vista por mi formación por la experiencia que he desarrollado a lo largo de estos años me interesan determinados tipos de artista o de exposiciones que por ejemplo tienen este carácter histórico este carácter de investigación de archivo porque creo que desde la labor que yo hago hay una responsabilidad de rescatar esta memoria y esta historia colectiva de la cual formamos parte muchas gracias